Quiero arrancar por algo que tiene que ver con, insisto, es arbitrario y tiene que ver con mi sensibilidad. Y de ahí vamos con cosas que a mí me parecen como muy importantes. Y vos me decís, bueno, pero la recesión es más importante, pero qué sé yo. Los que leamos con las provincias son más importantes, pero el inicio de clases es importante. Que la UOCRA diga, estamos en alerta porque se nos están cayendo 50.000 puestos de trabajo. Bueno, todo eso lo vamos a contar en dos minutos. Antes quiero decir algo que es mi opinión y es algo que pienso hace muchos años. Yo realmente creo que de lo más grave que está pasando en este momento es la manera en que el presidente está encarando los debates. Y creo que debe haber una reacción social muy contundente, muy contundente en contra de lo que él está haciendo. Y no me importa que si ese presidente fuera Milley, Cristina, Macri, toda mi vida he pensado así. Creo que un presidente tiene mucha incidencia en la escala de valores que atraviesa toda una sociedad. Un presidente hace cosas que después se reproducen en los barrios, en las escuelas, en las canchas, en las familias. Y entonces establece, qué sé yo, cuando Alfonsín era el presidente, fuera bueno o malo, o más o menos, establecía una escala de valores sobre qué se debía hacer y qué no. Cuando Menem era presidente, cuando Menem planteaba, bueno, no importa robar, estamos de fiesta, total, lo que importa es la estabilidad, establecía una escala de valores que para mí era muy desintegradora. Cuando Cristina se peleaba, insultaba y hacía campañas contra todo el mundo, establecía y defendía la grieta y establecía una escala de valores. Y me parece que lo que está haciendo Milley es establecer una escala de valores en términos humanos que es horrorosa. Y entonces, como creo eso, creo que es algo que hay que discutirlo con mucha énfasis, que no se puede perder en el fárrago de las noticias que estamos viendo. ¿A qué me refiero con horroroso? Me refiero a una sucesión de cosas que vienen pasando y que es una escalada y que está, viste, cuando alguna gente dice demasiado es demasiado, bueno, demasiado es demasiado. A partir del conflicto con las provincias, insisto, podría ser una larga historia, con el conflicto de las provincias, Milley, desde el viernes pasado, toma como punto Ignacio Torres. Tiene con Ignacio Torres, el gobernador de la Chubut, una discusión de fondos. No es nuevo siempre los gobiernos centrales con los gobiernos provinciales y entre las provincias hay discusiones sobre fondos. Es histórico y en cualquier discusión de sobre fondos, si uno busca el acuerdo, se sienta, negocia y ve como parte de las diferencias. Es así de sencillo, se puede partir en cantidades, se puede partir negociando, hacer un acuerdo que vaya progresivamente a lo largo del tiempo. Bueno, acá no es el estilo de la casa, acá este paso por encima y arreglatelas. Entonces, en esa pelea empiezan a subir algunos tuits sobre Torres, que son tuits realmente repugnantes y que hablan de algo que me parece que la sociedad, frente a las cuales la sociedad tiene que resistir, discutir y poner un límite, o en todo caso, ver cómo se hace. El primer tuit es un tuit donde alguien, un tuitero de esos que le gustan a Milley, pone a Nacho Torres en cuatro patas y a Milley meándole la cara. Y el texto dice, lo mea. Y Milley le da like a eso, de nuevo, un gobernador en cuatro patas y él meándolo. El segundo tuit es más grave aún, porque alguien pone, en este momento se lo están cogiendo a Ignacio Torres en La Nación Más. Y la imagen es, la cara de Ignacio Torres montada sobre un cuerpo que vos no te das cuenta si es de una nena, de un nenito, o de un nene o una nena mayor de edad, pero poquito mayor de edad. Y atrás aparecen los cuatro periodistas de La Nación Más que lo estaban entrevistando, con sus caritas montadas sobre cuerpos de tipos que se ve por el bulto que tiene el calzoncillo, no sé, que tiene el pene grande. Y esos cuatro se lo están cogiendo al gobernador. ¿Y qué hace Milley? Retuitea eso. El tercero, yo voy escalando la gravedad de lo que estoy contando, que realmente me resulta inverosímil lo que estoy contando, es postear una foto, porque como lo acusan a Nacho Torres en el periodo de la negociación, de no haber abierto Gmail, ponen una foto de Nacho Torres, transformado en una persona con síndrome de Downing. No sé si vos lo viste. Milley retuitea eso. O sea, si vos tenés aquí, ya que no es una ofensa todo esto a Nacho Torres, o a, digamos, es una ofensa a mujeres violadas, es una ofensa a chicos neurodivergentes, por usar un nombre que se usaba en estos momentos. El primero es una cosa increíble, él meando a un tipo en la cara. Ayer a todo esto le agrego, ustedes saben, después lo vamos a contar, que hubo un conflicto muy fuerte en Jujuy, porque empezó una campaña para decir que la hija más chiquita del gobernador Morales no era hija de él, sino de una relación extramatrimonial de su mujer. Parte de esa campaña hizo un tuit, Morales detuvo el gobernador Jujuy irregularmente a dos personas, eso fue primicia nuestra, y lo que se está discutiendo no es si era cornudo o no, sino o si fue víctima de una infidelidad, se estaba discutiendo si detuvo a alguien incorrectamente o no. Cuando lo largan, Milley empieza a estimular la idea de que Gerardo Morales es cornudo, y retuitea imágenes donde dice, acá está la mujer de Morales, y se ve una mujer agarrando una columna como si fuera un gran pene. Y eso lo hace Milley. Todo esto, insisto, a mí me parece que no debería pasar, y que debería haber una reacción de asociaciones, con el tema del síndrome de Down, pero debería ser masivo. Con el tema de violación a la mujer debería ser masivo, debería haber pronunciamientos de las dos cámaras del Congreso muy contundentes para que haya un efecto de revelación, a ver de quién es capaz de bancar estas barbaridades, y debería ser realmente muy importante y muy relevante la reacción frente a estas barbaridades. Ayer Jairo decía que le impresionaba como de repente, nuevamente en las canchas se empiezan a cantar cosas racistas. Pero claro, se empiezan a cantar cosas racistas porque todas las señales que se dan del poder es que se puede burlar uno de un chico con un síndrome de Down, de una mujer violada, de un boliviano, de un paraguayo, o de quien fuera. No es casualidad en este contexto que el INADI deje de existir, porque si el INADI existiera, uno diría, che, estos tweets de Milley no corresponden, es su presidente que discrimina. A ver, para entenderlo un poquito mejor, a mí siempre me sirve utilizar la palabra judío en lugar de la persona que está discriminada, para que se entienda bien lo que es la discriminación. Entonces, si vos tenés, imaginate que Milley dice que Kicillof es un amarrete. Entonces alguien pone el judío Kicillof y lo dibuja con la estrella de David, la típica estereotipo que hacían los nazis sobre los judíos. Y Milley lo retuitea, sería un escándalo, ¿no? Bueno, es lo mismo, es lo mismo. No podés humillar a un chico con síndrome de Down, no podés humillar a una mujer o a un chico violado, entre cuatro se lo están cogiendo, eso es una apología de la violación. No puede un presidente hacer eso. Y no es discutir la libertad de expresión de un presidente, estamos discutiendo otros valores. Porque, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con que se lo censure, que no se lo censure como censura previa, estoy de acuerdo con que se lo critique y que la reacción social sea contundente, fuerte, inapelable. No podemos hacerlos los boludos respecto de esto, ni de Milley, ni de ningún otro presidente. Ayer ocurrió un hecho increíble, porque la verdad que el diálogo es un diálogo distópico, para mí es un diálogo histórico, es realmente histórico. Estaba hablando Manuel Adorni, el vocero de Milley, y estaba Fabián Waldman, entre las personas que le preguntan, es un periodista de Radio La Patriada. Y le plantea el tema de la imagen de la violación a Adorni. Escuchen ustedes el diálogo, porque el diálogo es surrealista. Escúchenlo. Quería consultarte acerca de un like del presidente Javier Milley, del viernes pasado. Lo voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento, aunque sea un poco lamentablemente triste el contenido. Dice, en La Nación Más, se están cogiendo al gobernador de Chubut, Torres. La imagen muestra a cuatro periodistas del diario La Nación, como adultos, y al gobernador de Chubut, Torres, como un menor, sentado en un sillón. Esto, la pregunta es, ¿en qué contribuye, según el gobierno, a la libertad de los argentinos? Gracias. La verdad es que no lo vi, lo que me estás comentando. ¿Qué es lo que, cuál es la, no entiendo bien cuál es tu preocupación? ¿En qué contribuye un tuit de este grado de violencia, likeado por el presidente, defenestrando directamente, y tratando de menor, y sufriendo una violación al gobernador de Chubut? Gracias. Bueno, la verdad es que me cuesta opinar sobre cosas que no vi, de todas maneras, lo puedo mostrar ahora, es un segundito, lo podés ver y analizar. Me acerco para que lo veas. No, no necesito ni que te acerques, ni verlo. Acá está, ahí lo ves. No lo voy a ver. No lo vas a ver, gracias. Por nada. Mirá, en principio, lo que tengo para decirte, es que el presidente Milley usa sus redes sociales, todo el mundo lo sabe, sin community manager, y sin intermediarios, como forma de, como forma de tener una comunicación directa con la gente. Por lo tanto, a mí me parece que el presidente Milley, lo he dicho varias veces, es una persona súper respetuosa, que defiende la libertad de expresión como nadie, de hecho, en mi primera conferencia, puse en valor la libertad de expresión, y en particular la libertad de prensa, cosa que es una obviedad, pero me pareció en su momento que era bueno, era bueno decirlo en este inicio de relación. Nosotros hasta soportamos que vos pases por los pasillos filmando oficinas, sin pedir autorización, cosa que no tenés por qué, pero la verdad es que por una cuestión de respeto, sería bueno que antes de tuitear cosas para ganar cierta popularidad, que claramente carecés, la verdad es que me parece que todos tenemos que hacer una buena autocrítica de lo que hacemos. A ver, por una cuestión de respeto, no digo lo que pienso de Adorni, porque me parece que este tipo de reacciones, te ponen ante la disyuntiva de si vos escalás con lo que pensás, diciendo, che, mirá lo que hace este tipo, mirá la manera en que maltrata a alguien que le hace una pregunta procedente, la manera que dice, no entiendo tu preocupación, cuando está diciendo, che, está posteando el presidente una violación, como si fuera algo bueno, es muy evidente que los problemas que tiene Adorni, porque si dice una coma por afuera lo echan, pero realmente tengo una, frente a este tipo de reacciones, no respecto del particular, me genera un desprecio enorme, un desprecio personal enorme. Entonces, por una cuestión de respeto, no digo los adjetivos que se me ocurren después de haber escuchado las cosas que acabo de escuchar.